Llegamos, 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 llegamos a paso, metemos tres, dos, uno. Bienvenidos señores de Segunda Tripulación, la Segunda Tripulación está en este momento, volcamos, botando, dos, cuatro, tres, dos, dos, ocho, y hemos logrado alcanzar excelentes grandiosidades de estas competencias. Dijo, cuatro, tres, dos, uno. 5, 4, 3, 2, 1, 0 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 21, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 27, 29, 29, 29, 31, y una porra para el entrenador ¡Adiós! ¡Adiós! tratando de alcanzar los mejores tiempos ¡Vamos los gordos! ¡Vamos los gordos! ¡Vamos! 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 Tercera vuelta ¡Vamos! 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 La ronda más de tres vueltas ¡Vamos! 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 ¡Auto 07! ¡Auto 07! ¡Me voy a alcanzar el pegador! Este auto rebasado ¡Auto 07! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!